Molienda, una dulce tradición ancestral en Ocotepeque. En zonas rurales de algunos municipios de Honduras, las moliendas de caña de azúcar han sido una tradición de muchos años, obteniendo de estos varios derivados como ser la panela de dulce, jalados y batidos. Estas se realizaban hasta tres veces al año. Los pobladores iniciaban días antes los cortes de caña. El proceso de la molienda daba comienzo desde las 3 de la mañana con su tradicional trapiche, al cual le amarraban una yunta de bueyes que en hora y media lograban extraer el suficiente jugo para la primera cocción. Luego cargaba otra yunta que daba seguimiento a la segunda extracción. Se podían hacer hasta 3 cocimientos al día. En cada cocimiento, las personas aprovechan para obtener los diferentes productos, ya que cada derivado tiene su punto de cocción. El trabajo no es fácil y el proceso es largo. Y ese dulce que tanto se esmeran en producir por lo general es distribuido en varios puntos del Valle de Sensenti. Todo este proceso puede tardarse más o menos 7 horas, ya que en el trapiche son 3 horas. En la cocción igual cantidad de tiempo y en los moldes el dulce permanece aproximadamente media hora. Después lo sacan para que se seque durante otra media hora. Posteriormente, el proceso vuelve a iniciar con otra cantidad de caña y así sucesivamente hasta que la jornada finaliza 23 horas después de haber iniciado. La cantidad de rapaduras de dulce depende de qué tan grande sea la molienda. Es así que unas producen dos cargas y otras ocho o más. De esta manera funcionan las moliendas grandes o pequeñas y el mismo olor a azúcar y el mismo ruido de los motores acompaña la faena. En edición de Carlos Pineda y la voz de Arjani Gómez, te hemos llevado este reportaje sobre la tradición de moliendas en Bucotepeque. 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 Bucotepeque.